En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Las cosas importantes comienzan en el desierto, en el abandono, en la oración, en la soledad, en el silencio, en la desnudez. Allí no hay distracciones y Dios quiere hablarnos al corazón. El desierto te hace prescindir de todo para que Dios de nuevo se convierta en tu todo. Es el lugar interior donde se forjan las grandes decisiones y también donde vencer las tentaciones. El cansancio y la desesperanza, la búsqueda del reconocimiento y del aplauso, el derrotismo, ¿para qué seguir luchando si nada cambia? La inmediatez y la impaciencia ante la falta de frutos. Líbranos, Señor, de la tentación más peligrosa, la de abandonar y rendirnos. Cuarenta días hacia la Pascua para adentrarnos en las profundidades de Dios. Feliz cuarema, mucha paz en tu corazón. Nos rezamos.